Bueno, aquí con Rosita, que ya sabe que la adoramos y que admiramos mucho ese talento que tiene. Hoy nos traes muchas ideas para Navidad. Sí. Muy buenas tardes, televidentes, ustedes, mis niñas, las quiero mucho. Muchas saludos, la hermandad. Mucha gente ha estado yendo allá. Saludos a ellas. Saludos. Una señora me llamó hoy, dígale que doña Amanda Ospina, las quiero mucho y siempre no me las pierdo. Hermosa, gracias, hermandad. Hermosa, qué gracias. Bueno. Y empezamos el ciclo de Navidad, que es ya, nos agarró ya. Allá se canta Navidad, ya está Papá Noel alborotado. Ajá, pobre noviembre. Tenemos el marco para los arcos, que es esta guirnalda, y puse de varios, todos los estilos y colores como para que vean las variedades que tenemos y que se pueden utilizar. O sea, se abre la Navidad con la corona del viento. Es una entrada para el comedor. Es donde uno espera como la llegada, la llegada del Salvador, que es Dios, el niño Dios. Este es el aparatico. Que eso lo hace allá también. Sí, también lo vendemos, sencillamente rápido, porque no tenemos tiempo, pero ustedes, las que tienen creatividad, lo van a hacer. Enreda en la guirnalda. Enreda, enreda, sí, enreda, porque aquí no hay tiempo, pero lo vamos a mirar cómo queda de bonito. Pero mira, yo me imaginaba que era más elaborado, es agarre la guirnalda, coja una bonita base, y enrede con estilo. Y póngale ya las flores, póngale las frutas. Yo te ayudo aquí a enredar si quieres, y tú vas trayendo las otras cosas. Le ponemos velones, aquí se ve divino. Las cerecitas, míralas por aquí. Esto lo vendemos en guirnalda, todo así en tira como esto, y usted lo enreda. Y le pone las florecitas, mostrándole. O sea, pongámosle manzanitas ahí, empecemos. Miren, sí, la cámara la está mostrando, Rosy. Ese está terminado, ya listo. Cerecitas, ¿cómo vienen? Vienen en guirnalda así, completa como esta. Y yo la puedo hacer acá, o puedo hacerla aquí en la guirnalda. Acá, en este también, que se puede poner el marco de una ventana, mira. Y las clases ahorita se están enfocando también en Navidad. Sí, sí, creo que Náfer ya se debe estar preparando para todo lo de Navidad, porque ya todo el mundo quiere adornar la casa. Tú en la florecería ya tienes todo eso. Sí, todo esto lo trae, que lo estamos vendiendo allá en la florecita. Venir, Rosita, y si yo no tengo tanta vinida en manual, ¿puedo ir, comprarlo y que tú me lo armes? Claro, yo les amo, allá llega la persona, como yo decoro muchas cosas, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, ramos. Si me dan el tiempito, yo les cobro algo por la decoración. Obvio. Compra, puede comprar en otro almacén, si yo no lo tengo, y yo les armo el arreglo que quieran. Pero es que mira que, por ejemplo, todas estas mismas que hemos utilizado para esta guirnalda, podríamos utilizarla perfectamente también. Las pelitas pueden ser distintas, como ustedes quieren. Déjame, yo me siento decorado. Y los colores para esta Navidad, yo veo, tú trajiste de morado, rosado. Hay todos los tonos, ahora la Navidad no es solo rojo y verde, ahora hay morado, azul, rosado. Las pelitas de Navidad, Flores Veracruz. Flores Veracruz, quiero hacer el agradecimiento muy, muy especial, ellos están ubicados allá en la placita de Flores, allá van a encontrar a Rosita, allá tienen las clases también todos los miércoles y los jueves a las 3 de la tarde con Namfer, y allá pueden conseguir todo el material, y si no quieren hacerlo, no pueden, no tienen tiempo, ahí contratan a la Rosita. O de un día para otro, más tarde. O de un día para 8 también. Los moños, hay gente que le damos mucha límite a hacer los moños. A mí. Los contratan y yo les hago los moños, y sale más barato comprar el rollo de cinta y yo elaborarle los moños. Pues Rosita, como siempre es un placer tenerte con nosotros en las 3, gracias. Gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Esta es tu casa. Yo nos bendiga a todas. Muchas gracias, nos vamos a quedar bien. Mañana el programa va a estar buenísimo. Si ustedes todavía no saben cómo asesorar a sus hijos para su inclinación vocacional, pues tienen que verse el programa mañana. Además que la doctora va a venir con su kit de la muerte, no se lo pueden perder. Sí. Y ya siguen los 7 pecados para que se vayan entrenando. Ajá. Sobre todo en la semana. Está buenísima, no se lo pueden perder. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo hablan en las telenovelas brasileras? No, es que vean. Quédense bien, que se saborean las palabras. Y vemos mañana. Eso es año como árabe. Y ya siguen los 30 minutos. ¡Nos vemos!